¡Chao! ¡Eh! ¡Qué charla! ¡Eh! ¡Qué charla! ¡A ver si puedo hacer antes de que te acolí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Papá! ¿Qué pasa con el Pueblo? ¡Soy ya! ¿Ya te he escuchado? ¡Dejada! ¡Daruga con un licorio! ¿Qué es lo que llamas? ¿Qué es lo que se llama? ¡Las patas! ¡Las patas! ¿Las patas? ¿Las patas? ¡Las patas! ¿Las patas? ¡Las patas! ¡Para, te hecha! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Vamos! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la mera! ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a laнуть! ¡Vamos a la más jefу! ¡Vamos! ¡Atúas de la que! ¡Atúas de la chaca, chachi y dadas. ¡A la te dea! ¿Eso? ¿Papá? ¿Papá o pate? ¿Papá? 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 ¿Cuándo tienes que hablar? ¿No te he oído? ¿Cómo te acuerdas? ¿No se sientes? ¿Cómo te acuerdas? ¿No me haces el otro? ¿Qué? Ahora lo a hacer ¿Puedo destruir el otro? ¡Puedo!